La verdad quiero morir para saber que se siente Tomase sentirle dar y más fuerte Estos ojos me rotan y me hacen arragarme Quiero verte, no quiero mentirte Pero tú me fuerzas y todo esto comienza Y se derrite dentro de mi memoria Y quiero más puta y me siento solo Porque tú me gustas Pero a veces se siente como que no quieres Y eso duele aunque no sea de esa forma Lo que quería decirme Y tú quieres matarme como todas Pero quiero verte a cada momento Ahora es que eres como la lluvia La lluvia quemando mi cara Veo borrosa y me hago la noche Era algo buena pero después malo Y me confundiste por dentro Soy un fugitivo de tus recuerdos Por eso no me acuerdo Me crié cerca del cuervo Me gusta la noche Me gusta tu roce Que es a las doce Me hace deformar el caos Me gusta la noche Me gusta tu roce Que es a las doce Me hace deformar el caos Me gusta la noche Me gusta tu roce Que es a las doce Me hace deformar el caos La verdad quiero morir Para saber que se siente Todo me hace sentir Le daré más fuerte Estos ojos me rotan Y más suena A ver me quiero verte No quiero mentirte Pero tú me esfuerzo Y todo esto comienza Y se derrite Dentro de mi memoria Quiero más puta Y me siento solo Porque tú me gustas Pero a veces se siente Como que no quieres Y eso duela Aunque no sea de esa forma Lo que querías decirme Tú quieres matarme Como todas Pero quiero verte Cada momento Y tú eres como la lluvia La lluvia quemando mi cara Me borro si me hago en la noche Era algo buena Pero después mal Me confundiste para dentro Y tú eres como la lluvia